¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabemos a qué pueblo, a qué locación, qué vamos a ir. Nada más vamos a ir para allá. Nada más che, 100 pesos, 100 pesitos de gasolina. Y entonces pues ahorita nada más vamos a ver a dónde llegamos. Si llegamos hasta Iztlán o antes. Y pues nada amigos, disfruten este recorrido chingón. Desde aquí se ve hermoso, güey. Miren cómo se ven los cerros, güey. Y pues nada amigos, empezamos este gran recorrido. ¡Ay, cabrón! Se supone que hace bastante frío allá adelante, pero quién sabe. Y lo bueno que traigo otro suéter. Otra chamarrita. A ver si nos hace paro, güey. A ver. Vamos a ver un rebase aquí. Tranquilo. Sin problemas, güey. Desde aquí ya me gusta cómo se ve todo despejado, todo bonito, todo guapetón, güey. Recuerdo la primera vez que vine me salí en esta curva, güey. Y espero ya no salirme esta vez. Claro que no. Necesitamos... Nunca hagan eso de rebasar en curva, porque eso es lo más peligroso que puedes hacer, güey. Lo más peligroso que puedes hacer. Nada más encontramos una rectita y rebasamos a este compadre del taxi. ¡Gracias! 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 que tiene un problema con su chicote el acelerador que no regresa por completo, no sé qué rayos tendrá pues este si está un poquito rarito ay no sé por qué nos paramos allá íbamos a llegar a la cumbre a la cumbre no, nos encontramos con mucho tráfico hola, ¿vieron esa moto? esa, no manches rugía esa pinche moto se pararon a echar una pipi una pipián eso no está tan chido ya nos encontramos con tráfico y pues así no podemos ir a gustito a menos que rebasemos pero sí es una gran cola de carros miren estas curvas güey, ¿se imaginan si hubiéramos ido sin tráfico? güey, naambe pulimos esta carretera con mi rodilla a mí se me hace que eres marica no es cierto la verdad yo no soy de tanto de acostarme tengo unos compas que gufas, trufas esos güeyes sí que besan el suelo casi ya nada, sí me acuesto pero un leve raspa un poquito mi posapié nomás ya rebasemos a dos primero vamos de poquito en poquito miren estas curvas, les digo ay cabrón ¿tú qué haces aquí? no mames qué pedo mucho tráfico y según venimos entre ah no, hoy es sábado, ¿no? o sea que era entre semana dije, ah, creo que estamos esperando esa camioneta blanca que vaya adelante entonces rebasamos esa camionetita y ya la armamos sí, güey, esa camioneta es la que nos está parando nada más uy, cuidado que me voy volando nos faltan dos ufas ay, güey, ya empezaron las bajadas la curva y bajada, ¿eh? no, hombre, aquí sí hay que ponerse vejas ay, güey me echó agua o algo ay, perro mi, me echó agua o algo sí me echó agua así que salió agua si no, 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 no no, no, no no, no, no la es no 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 si no ¡Qué perro, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¿Qué da esa madre? ¡Uy! No vi que es esa madre, pero... No quise pisarlo. ¡Ufas, trufas, ufas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Casi hace frío! ¡Uy, la neta está bien perro! ¡Miren nada más, compadres! ¡Como de película! ¡Esta curva está perra, mira! ¡Lámonos se ve! ¡Frenamos desde antes y metémonos a la curva! ¡Metémonos! ¡Ja, ja! ¡Vamos a llegar hasta el punto, va! No sé cuánto nos falte, pero vámonos para el punto. ¿Antes? ¡Ay, mi posapié, cabrón! ¡Ya, mi posapié! ¡Ya va, mi pos putado! ¡Es que le meto el posapié, güey! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Frenamos y entramos a la curva Coquetas, ¿no? Coquetas Ella durmió al calor de las masas Yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Me parece que llegamos al punto, ¿eh, compas? Efectivamente hemos llegado al punto, creo No sé cuánto tiempo nos hicimos Pues aquí ya cuando lo edite ya nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo Pues aquí sí los vengo dejando a ver cuánto tiempo Cuántos kilómetros son Se me taparon los oídos, pero machín, güey Machín, machín Nuevo Soquiapan San Pedro Nesicho Vamos a esperarnos hasta acá Vamos a esperar a ver si viene el Carlangas Ahí viene el Compacarlangas Ya no venía tan lejos, güey Venía cerquita ¡Ay, perro! ¿Pisaste salmapache? ¿Pisaste salmapache? ¿Pisaste salmapache? ¿Pisaste salmapache? Me tardé encima Me tardé un chilo en rebasar esa también, ¿eh? Es que yo sí la pude rebasar en la parte donde había rectita, güey Y a ti te agarré en las curvas, ¿no? Sí El carro se paga en un lado, yo estaba al camino rebasado y no sé ¿Cuántas veces raspaste la rodilla? A mí también ya como que me dio más confianza, güey Curvas peligrosas ¡Ufas! Ah, sí, ya vi que sí son peligrosas ¡Niam! Ya llegamos, San Pedro Nerf y Chou. Cof, cof. Ah, me parece que aquí venden un pan bien rico, ¿eh? Ahorita me voy a llevar unos panes bien sabrosos, güey. ¿Puera aquí? Porque ya he venido por aquí, pero hace, uf, cuando era morrito, güey. Llegamos. Uf, yo pensaba que estaba más lejos, güey. ¿Y para dónde es Soquiapan? Todo derecho. ¿Como cuánto está de acá? Buenas tardes. ¿Cuánto va a ser? Cuánto. Amigos, nada más vine por una bolsita de pan. Ya nos retachamos a la ciudad. Pues venimos de San Pedro, ya no les grabé este. Ahí porque pues fuimos a la casa de mi amigo. Este, ahorita acabamos de salir del punto de donde llegamos este rato. Otra vez nos vamos para la ciudad de Oaxaca, amigos. Entonces, pues disfruten este recorrido. Vámonos de nuevo para allá, a ver qué tal nos va. Nos agarra el tráfico como ese rato. El sol pues ya va de bajada. Espero que igual no afecte tanto ahorita que vayamos bajando la sierra. Y pues sin nada más que decir, amigos, vámonos para Oaxaca. Seguimos aquí con mi compa y va Carlitos allá adelante. Allá, allá, creo que ahí. Allá, allá, creo que ahí. Allá, aquí ya empezó a hacer un frío, pero tremendo, ¿eh? Vamos a echarnos una mía, duca. ¡Ay! ¡Ah, qué pro se ve, cabrón! Todo. Fíjate que pase la camioneta. Ya hace frío, ¿no? Voy a mirar. ¿Dónde? ¿Dónde? Siento que me voy a resbalar, güey. ¡Ay, cabrón! También, este... Pues pasamos, obviamente, a la gas a cargar. ¡Ah, pinche verga! ¡Oh, oh! Me salí, güey. Güey, es que ese pendejo, güey. Pinche idiota. Bueno, pues ya recuperamos. Lo bueno que recuperamos, ¿eh? Si no me iba a dar en la madre. La misión va a ser rebasar al bochito. Y Carlitos va bien pegado ahí. Ahora sí hay que tener cuidado, ¿por qué? Ya me salí en una curva. ¡No, no! Me dijo que ya me sentía la vena. Yo dije que ya me sentía la vena. Y mira sus mamadas. Vamos a rebasar al bocho. ¿Qué? ¿No las hizo de pedo o qué onda? ¡Hemos llegado, compañeros! Nos rivamos la misión. Ahí va mi compa Carlitox. Litox, Litox, el Carlitox. Pues fue una rutita tranqui. Bonita. Miren, por este compadre que está aquí. A ver, ¿qué es? Una señora. Veníamos bien lento, güey. Pero, pues, bueno. Por algo son las cosas. Amigos, bueno, si te gustó el video. No olvides suscribirte. Darle like. Comentar algo. Compartir. Yo que sé. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Compañeros, ya somos 330 suscriptores. Gracias, gracias a todas las personas y nuevos suscriptores que me han estado apoyando todavía. Entonces, pues, vamos a planear una serie para salir ya más, más, más seguido. Porque, pues, la verdad, sí está muy chingón esta experiencia, ¿eh? Está muy, está muy, está muy chido, chido. Entonces, amigos, sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy Alwaxa y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride.